Mirad, esta es nuestra barbacoa de gas, ¿vale? Como veis, de un tamaño mediano, la hay más pequeña y también la hay más grande. Para nosotros, este tamaño es perfecto. Como veis, tiene su termostato para saber el calor que tiene y la nuestra lleva 5 fuegos. Aparte, tiene este. Este es un fuego que tiene aparte de la barbacoa para, si queréis freír patatas o hacer algún otro tipo o reducir la salsa, no tengáis que ir a la cocina y la verdad que está muy bien. Y luego, la parte de adentro de la barbacoa, que esta parrilla de la parte de arriba se utiliza normalmente para hacer la verdura y esta parte es donde se hace la carne y el pescado. Aquí tenemos todos los ingredientes ya preparados y lo primero que hay que hacer es preparar bien todos los ingredientes, lavarlo a verdura, nuestro pollo ya está listo y aquí tenemos los condimentos para añadirle también nuestra pimienta, nuestra sal, nuestro aceite. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro pollo asado. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra barbacoa de gas. Le damos a máxima potencia. Y cerramos. Tiene que estar el termostato a hacer unos 240 o 250 grados para poner nuestro pollo. Mientras que vamos preparando el pollo, se va calentando nuestra barbacoa. Lo primero que vamos a hacer es el majado. Yo tengo aquí mis dientes de ajo. Yo tengo bastante. Lo vamos a cortar en trozos para que no sea más fácil. Y le vamos a cortar. Y le vamos a echar un buen puñado de sal gorda. Para que no sea más fácil. Ya lo único que queda, tapamos para que no salpique. Y vamos a hacer nuestro majado. Una vez que tengamos bien el majado, como estáis viendo, vamos a añadirle un poquito de pimienta negra. Recién molida siempre mejor. Pero una poquito, porque ahora le vamos a echar al pollo y a las demás verduras. Lo vamos a mezclar. Echamos el limón. Sumo del limón. Que esto le va a venir muy bien al pollo. Porque el limón siempre es lo que le va a dar el color este dorado tan bonito. Y le vamos a echar aceite. Bastante aceite. Y lo vamos a mezcar todo. Ahora vamos a cortar las verduras. El pimiento. Voy a ponerle pimiento rojo también. En cuatro. En cuatro partes. ¿Vale? Y la cebolla en rodazita. Uy. Y esta moradita. También en rodazita. Como veis. No tienen que ser muy finas. Pero tampoco muy gordas. ¿Vale? Los champiñones. Por supuesto. Los dejamos enteros. Y las patatas. Que las vamos a envolver ahora. En papel de aluminio. Ya tenemos la verdura también lista. A ver. Como ya os he dicho antes. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Toda la verdura. ¿Sí? Y ya tenemos la verdura. Y ahora le ponemos el majao. Con una brocha. O bien de silicona como yo. Le ponemos así. Bastante. A toda la verdura. Sobre todo. A los champiñones. Esto le va a dar un gusto buenísimo. La patata. Lo que vamos a hacer. Todas. Las vamos a envolver. En papel de plata. O papel albal. Como la llaméis. Le vamos a poner. Como en la de más verdura. Y al pollo. Nuestra pimienta negra molida. Y ahora le vamos a poner. Por encima. Nuestro majao que hemos hecho. De ajito. De aceite. Y de limón. Y la sal. Por supuesto. Vale. Le echamos bastante. Para que coja el sabor. Nuestra patata. Y la envolvemos. Bien envuelta. Así. Tiene que quedar. Ya lo único que queda. Es nuestro pollo. Lo he hecho por aquí. Y añadirle. Bastante. Por todas partes. Ahí. Que venga bien. Por todas partes. Yo. Como ya. Lo venden. Así. De esta manera. Abierto. Lo he comprado así. Porque. Es mejor para la barbacoa. Pero si no. Podéis decirle. Al canicero. Vuestro. De confianza. Que os lo abra. O poner el pollo entero. Pero lo mejor. Es ponerlo de esta manera. Le damos la vuelta. Y le damos por todas partes. También aquí. Tengo que ponerle la pimienta. Que se me ha olvidado ponerle la pimienta primero. Bueno. No pasa nada. Antes o después. La cuestión es echársela. Muy bien la pimienta. Lo que queda. Cuando le vayamos a dar la vuelta. Se la vamos a echar por encima. Mirad. La pimienta. Que se me ha olvidado. Ponérsela. Aquí. Por encima. Le damos la vuelta. Y añadimos. Más pimienta. Y ya tenemos listo nuestro pollo. Para ponerlo. Mirad. Estoy grabando el termostato. Que como veis. Ya marca los 250 grados. Que es lo que nosotros queremos. Para poner nuestro pollo. Y nuestras verduras. Así que. Vamos ahora. Manos a la obra. Cogemos. Abrimos. Y ponemos el pollo. Primero. Así. Al revés. Ay. Que me queso. Vale. Ponemos las patatas. Y ponemos también. Un poco de nuestra verdurita. Que la vamos a poner aquí arriba. Para que. Ya tan más despacito. Y ya. 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 Vamos y ahora lo tenemos que bajar todo, ¿vale? Para que se haga a fuego bajo. 20 minutos de esa manera y luego otros 20 minutos de la otra cara, ¿vale? Estupendo. Como ya le vamos a dar la vuelta al pollo, lo que vamos a coger y vamos a ponerle un poquito más el majado que tenemos. Y ya vamos a ponerle un poco más. Así. Pójame y ya vamos a ponerle. Mirad que pinza. Más rica tiene. Esperamos otros 20 minutos y ya tenemos hecho nuestro pollo asado. Bajamos otra vez. A esperar 20 minutos. Aquí tenemos listo nuestro pollito asado. Que como habéis quedado, os quedáis perfectos. Nuestras patatas. Me gusta un poquito más de nuestro majado, que está buenísimo. Doradito, doradito en su punto. Y nuestras verduras. Espero que os haya gustado esta fantástica receta de pollo asado en barbacoa. Muy buenas, mis delicias. Aprovechando este maravilloso día de primavera, he decidido hacer un pollo asado a la barbacoa. Y enseñaros cómo se hace. Si os gusta este tipo de vídeo, o sobre todo, si os gusta este vídeo, dadle a me gusta. Y si veo que realmente os ha gustado y tiene muchísimos me gustas, os haré otro vídeo. ¿Qué os parece si os hago un super salmón en la barbacoa? Aquí tiene los ingredientes para cocinar este pollo asado en barbacoa de gas. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tiene en la cajita de información. Gracias.